La evaluación de riesgos ambientales, que es el módulo 3, que con eso se termina pues del módulo, la clase de asignatura de planificación. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Es dar a conocer los temas relacionados con la evaluación de riesgo ambiental. Entonces, vamos a ver la normatividad, la definición y tipos de amenaza, vamos a ver la definición y factores de vulnerabilidad, la definición del riesgo, la gestión del riesgo, la clasificación de los riesgos ambientales, la evaluación de riesgos ambientales, la calificación del riesgo ambiental, evaluación del riesgo, cartografía de los riesgos ambientales. Entonces, los riesgos ambientales, estos son los temas que están en el módulo, entonces, ¿qué es un riesgo ambiental? ¿Qué es amenaza, vulnerabilidad y riesgo? ¿Cuál es la clasificación de los riesgos ambientales? ¿Qué hay naturales, antrópicos y mixtos? ¿Cuál es la evaluación de los riesgos ambientales por identificación, calificación y después, al final, jerarquización o priorización? Y al final, la cartografía de los riesgos ambientales. Entonces, empezamos con, ¿qué es la amenaza? La amenaza se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento, de un fenómeno, que es inducido o no por el hombre. Es decir, puede ser natural o puede ser antrópico. Y que puede causar daños, pérdidas o afectaciones. Entonces, existen amenazas naturales, socios naturales o antrópicas. Una amenaza natural es la que tiene origen en la dinámica propia de la Tierra, teniendo en cuenta sus cambios y su permanente transformación. Las socios naturales se expresan en fenómenos de la naturaleza, pero con ocurrencia o intensidad que interviene la acción humana. Es decir, por ejemplo, el cambio climático, eso es natural, porque es un fenómeno de la naturaleza, pero nosotros estamos interviniendo o acelerando. Y las antrópicas son las que son directamente del hombre, por ejemplo, una bomba, una explosión, bueno. Entonces, en naturales tenemos los hidrometeorológicos, como huracanes, inundaciones, tormentas. Geológicos, como la remoción en masa o deslizamientos, que llaman erupciones volcánicas, sismos. O combinados, que puede, por ejemplo, una avalancha, que es inundación con movimiento en masa. O un tsunami, por ejemplo. En socios naturales, entonces, hay muchos eventos que son naturales que el hombre los ha aumentado. Por ejemplo, las remociones en masa, los deslizamientos, cuando se excavan y se dejan en el suelo desnudo, sin protección de cobertura vegetal. O las avalanchas e inundaciones por deforestación de las cuencas. O los incendios forestales, por ejemplo, provocados. En cambio, los antrópicos son netamente causas antrópicas o causas que tienen que ver con accidentes tecnológicos o acciones netamente humanas, como por ejemplo la contaminación del lago, aire y suelo. Fugas o inadecuada exposición de residuos sólidos, lodos o animales muertos. Explosión de tuberías, gasoductos o manipulación de sustancias tóxicas. Entonces, ya vemos, ya vemos que es amenaza. La amenaza es un fenómeno, ¿sí? La probabilidad de que el fenómeno se dé en cierta región, en cierto punto. La vulnerabilidad, en cambio, es la susceptibilidad o la fragilidad del sistema a ser afectado por esa amenaza. Es decir, la capacidad, y bueno, y también se conoce como la capacidad del sistema de reponerse o de sobreponerse luego de la afectación. Esas son las dos definiciones. Entonces, la vulnerabilidad tiene factores físicos, políticos, educativos, ideológicos, culturales, institucionales y organizativos. La combinación e interrelación constituye la vulnerabilidad global. Es decir, todas estas combinaciones de factores, pues, es la vulnerabilidad global de una población potencialmente afectada. Entonces, la vulnerabilidad es el factor del riesgo interno de un sujeto o de un sistema o de una población. Entonces, puede ser un individuo, como se ve en la foto, es vulnerable ante ciertas amenazas. También puede ser de una población o también puede ser el medio ambiente. corresponde a la predisposición o susceptibilidad, como les digo, o fragilidad física, económica, política y social que tiene una comunidad de ser afectada a sufrir daños. Entonces, en caso de que el fenómeno se dé, el fenómeno que ya habíamos visto que es natural, socionatural o antrópico, se manifieste. Entonces, existen factores de vulnerabilidad que son factores ambientales, económicos, físicos y sociales, como ya habíamos visto. Entonces, entre los sociales están los políticos, educativos, ideológicos, culturales, organizativos, institucionales. En los físicos pueden estar, por ejemplo, la ubicación, la ocupación del territorio, la calidad y condición técnica de bienes expuestos, tecnologías apropiadas. Es decir, cómo es la infraestructura, qué tanta capacidad de respuesta física, o sea, equipamiento, recursos. Los económicos se refieren ya a la capacidad de recuperarse cuando se dé el impacto económicamente, es decir, qué recursos hay, digamos, almacenados o guardados. También la pobreza y la marginalidad de la población, es decir, que entre más pobres, digamos, que pueden ser más vulnerables, porque tienen menos recursos para poder implementar factores físicos o sociales que los hagan menos vulnerables. Puede ser, por ejemplo, una población que sea pobre tendrá menos recursos para ubicarse físicamente en el espacio adecuado y les tocará irse a zonas de alto riesgo, es decir, a orillas de la quebrada o en zonas de deslizamientos. Y adicionalmente no tendrán forma de, digamos, elevar su nivel educativo y, por lo tanto, la ignorancia o la incultura, entre comillas, permitirá que haya más vulnerabilidad ante amenazas porque no se sabe qué hacer en determinados casos o no se sabe qué no se debían ubicar en esas zonas. Los factores ambientales son la forma en que se explota o se usa el entorno y que se puede debilitar o debilita el ecosistema en su capacidad de absorber los fenómenos de la naturaleza. Cambio climático, deforestación, ¿cómo es que se llama? Estos fenómenos que son ambientales, pues obviamente hacen que el sistema ambiental sea más vulnerable. Entonces, todos estos factores se interrelacionan entre sí, se combinan para formar la vulnerabilidad global. Entonces, como les estaba explicando ahora, el hecho de que haya, por ejemplo, factores económicos adversos hace que los factores físicos y sociales también se vean disminuidos seriamente. Y los ambientales también, porque entonces una población que no tiene buenos recursos económicos, entonces lo que va a hacer es que va a talar los árboles que le ha alrededor, porque lo único que tiene para subsistir o para calentarse en invierno, bueno, o va a capturar mayor cantidad de alimento alrededor, cazando animales que, por ejemplo, pueden estar en peligro de extinción para comérselos, o puede arrojar basura, digamos, al suelo o al aire, pues o al aire libre, al cielo abierto. Y eso puede ser afectado también por los factores educativos, es decir, la falta de capacitación o de educación ambiental. Entonces, todos estos factores se van combinando para que, quiere decir que cuando haya lluvias, entonces esas basuras lleguen al alcantarillado, al alcantarillado se llene, se tapone, no funcione correctamente, entonces hay inundaciones. Y las inundaciones pueden ser entonces más severas en poblaciones más vulnerables, porque, por ejemplo, todo lo que ya hemos dicho de la pobreza, la educación, los factores físicos de la ubicación y los factores ambientales. Entonces, el riesgo realmente es la combinación de amenaza y vulnerabilidad, es la conjunción de estos. Se obtiene al multiplicar la amenaza por vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir, digamos, en palabras no matemáticas, sino más de la comprensión mental o personal? Es la probabilidad de que la amenaza y afecte a la población vulnerable, ¿sí? Se mide en términos de pérdidas y daños, es decir, que tantos daños físicos, entonces, por ejemplo, cuántos edificios se tumbaron o se cayeron, económicos, qué tantos, pérdida económica hubo, acá rato, pues, en las noticias vemos que hubo mil millones en pérdidas, un terremoto, ese es el daño o el riesgo medido en términos económicos, o en pérdidas humanas, número de personas heridas y muertas, o familias desplazadas, esos son los daños sociales o ambientales en términos del daño ambiental causado. Es decir, que el riesgo se estima a través de la magnitud esperada, es decir, lo resultante. La probabilidad de que un evento determinado pueda presentarse y afectar en un momento determinado, eso es el riesgo. Entonces, imaginémonos que hay una amenaza, que puede ser, no sé, un huracán. Entonces, nosotros, el país Colombia, ¿es vulnerable al huracán? No, no es vulnerable. Entonces, la vulnerabilidad pasa a ser cero. Entonces, aunque la amenaza es muy alta, la vulnerabilidad es cero, entonces el riesgo no se da. Al revés, la vulnerabilidad de una población, no sé, la Guajira. La Guajira es muy pobre, entonces es muy vulnerable, tiene creencias arriesgadas que no le permiten, que son los factores culturales, no le permiten de pronto acceder a educación, a factores económicos que le permitan estar en otras zonas, ¿sí? Pero allá, por ejemplo, no hay deslizamientos. Entonces, puede que sean muy vulnerables, pero la amenaza es cero. Hay deslizamientos, entonces también vuelve el riesgo de cero. Entonces, cuanto más alta sea la amenaza y más alta la vulnerabilidad, pues más es la probabilidad de que el riesgo se dé y se dé en una magnitud alta. Entonces, la amenaza es la probabilidad de que el evento se manifieste. Entonces, por ejemplo, en la zona andina, aquí nosotros, la amenaza, que es, por ejemplo, deslizamientos en tierra, la frecuencia es alta, ¿sí? La vulnerabilidad, si vamos a comparar una población que es, vuelvo y repito, que sea, pues, de condiciones económicas bajas y otra que no lo es tanto, entonces la vulnerabilidad aumentará en zonas donde la población sea de escasos recursos económicos y, en cambio, será menor en la población de altos recursos económicos. Entonces, el riesgo será mayor en una población, digamos, pequeña que en la ciudad, por ejemplo. Aunque la amenaza es igual. La gestión del riesgo. Ese es otro concepto que tiene que ver con el riesgo. Entonces, la gestión puede haber gestión correctiva, prospectiva, reactiva y local. La correctiva es la que se da en la reducción del riesgo que ya está existente. Es decir, tenemos unas personas que están asentadas a lo largo de la quebrada. Entonces, estamos tratando de reubicarlas para que el riesgo no se siga presentando. Esa es una acción correctiva para reubicar la gente. Prospectiva. Entonces, es una gestión preventiva en función... Ah, bueno, y es porque el reserrío siempre se inunda cada año que llueve, que hay temporada de lluvias. La prospectiva es la gestión preventiva en función de un riesgo que aún no existe. Por ejemplo, una población que esté a la orilla de una falda de una montaña. Nunca se ha venido a la montaña, pero es muy probable que sí vaya a pasar. Entonces, se hace una gestión que puede ser, por ejemplo, una... No necesariamente la gestión es de reubicar a la gente. Puede ser de instalar jarillones o muros de contención. Pues sí, labores de geotecnia. Y la reactiva es la atención o respuesta inmediata a un evento inesperado. Por ejemplo, un terremoto. Entonces, en ese momento se hace la gestión de riesgo para evacuar a los heridos, para atenderlos en un refugio, para unir a las personas que de pronto están desaparecidas, para reconstruir, digamos, o para rescatar los cuerpos de los muertos. En fin. En cambio, la gestión de riesgo local es la intervención territorial particular. Es decir, una combinación de planes, correctivos, perspectivos y reactivos, porque siempre la gestión debe ser conjunta, para planear, pero por medio de procesos participativos en concertación con todos los actores y coordinación con los actores externos. Es decir, como una planificación del territorio, pero en función de la gestión del riesgo. Eso, esa gestión local siempre debe estar, por ejemplo, en los planes de ordenamiento territorial o en los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, poncas. Entonces, los tipos de riesgos. Entonces, hay riesgos que son naturales y tecnológicos o antrópicos. Muy similar a las amenazas, ¿sí? Pero, pues, los riesgos están en función también de si son repentinos o prolongados. Entonces, un riesgo natural repentino pueden ser las avalanchas, sismos, réplicas del sismo, inundaciones, erupción volcánica, avalancha, lava, ola de calor. Bueno, los prolongados pueden ser, por ejemplo, las enfermedades, que son de más largo tiempo de presencia, o la sequía, o la desertización, o la hambruna, o la escasez de alimentos. Todos esos son prolongados que son naturales. O, bueno, algunos de estos pueden ser antropogénicos o socionaturales. Es decir, que la sociedad puede estarlos maximizando. Por ejemplo, la escasez de alimentos o la desertización, que cuando se vuelve socionatural se llama desertificación, no desertización. Desertización es el fenómeno natural. Existen, entonces, riesgos tecnológicos que pueden ser, los repentinos podrían ser, pues, colapsos estructurales, derrumbamiento, no control de edificios, inundamiento de minas, catástrofes marítimas, accidentes industriales, en fin. Y los prolongados pueden ser, por ejemplo, guerras civiles, desplazamientos de poblaciones, estados de emergencia, contaminación petrolera, porque se vuelve, se empieza a volver de largo tiempo, o pérdida de biodiversidad. Bueno, los riesgos, entonces, son el conjunto de vulnerabilidad amenaza que se convierte en un evento o desastre. Entonces, una amenaza no es desastre todavía hasta que no se dé, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay amenaza de inundación, ¿sí? O sea, que no se ha... Hay inundación, es un desastre, ¿sí? No tienen consecuencias específicas en cada territorio, es decir, todas las inundaciones se comportan, tendrán las mismas pérdidas humanas, las mismas pérdidas económicas, las mismas pérdidas físicas o estructurales. En todos los territorios, no. Las consecuencias se dan dependiendo del territorio o el grupo de personas, inclusive el medio ambiente. Es decir, no se pueden prever las consecuencias, porque son propias de cada territorio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada evento tiene diferentes campos de afectación e intensidad. Es decir, no es lo mismo una inundación en una zona que en otra. Entonces, la clasificación de los riesgos es propia del lugar determinado, ¿sí? Del lugar que tú estés analizando. Entonces, ¿cómo se hace la evaluación del riesgo? La evaluación del riesgo, ojo, que la evaluación del riesgo es una herramienta para después hacer la gestión. Tú primero tienes que valorar el riesgo, es decir, saber qué tan riesgoso es alguna cosa, y para después hacer la gestión. Entonces, tú primero identificas el riesgo, después lo estimas, después lo evalúas, y después lo gestionas, ¿sí? Entonces, la identificación. La identificación del riesgo es dependiendo, se identifican realmente los factores de riesgo. ¿Cómo se identifican los factores de riesgo? Por experiencia de los pobladores o de los técnicos que hacen la evaluación, o por la observación, es decir, se ve que hay una cizalla, que una piedra que, digamos, está suelta y que puede rodar. El reconocimiento de situaciones de amenaza. Entonces, existen para esto, para la identificación, técnicas cualitativas, semicuantitativas y cuantitativas. Aquí están los ejemplos de las técnicas. Técnicas cualitativas son el panorama de factores de riesgo, el análisis histórico de riesgos, la lista de chequeo. Como ustedes ven, todas son cualitativas, es decir, más como históricos, datos, de cosas que han ocurrido anteriormente. Entonces, que por lo tanto, pueden ocurrir otra vez. Las semicuantitativas se emplean para estimar el riesgo en instalaciones. Es más común, digamos, en sistemas de seguridad de salud ocupacional en el trabajo. Las cuantitativas se emplean similares a las cualitativas, pero en lugar de nombres, vamos a poner números en escalas descriptivas. Es decir, lo mucho, lo poquito y lo nada, lo vamos a traducir en números. Entonces, escoger simplemente las cualitativas y ponerlas con números según la magnitud. Entonces, ya empezamos a ver cosas como pérdidas humanas. Entonces, entre tanto y tanto número de vidas perdidas. Entonces, eso es un riesgo menor, medio o alto. Se expresa en términos probabilísticos, que es la probabilidad de ocurrencia de sucesos de alta complejidad. Entonces, digamos que esa es la técnica más utilizada y la más recomendada. Para eso existen técnicas como el árbol de fallos, FTA, el análisis cuantitativo mediante árboles de sucesos y el análisis cuantitativo de causas y consecuencias. Entonces, ya evaluamos, ya identificamos el riesgo. Ahora vamos a estimar el riesgo. Para estimar el riesgo, lo que hacemos es calificarlo cada uno de los factores. Entonces, primero vamos a calificar las amenazas. Entonces, la amenaza puede ser según la frecuencia o ocurrencia en el tiempo. Entonces, puede ser muy probable que ocurra, altamente probable, probable, posible o improbable. Es decir, si un terremoto ocurre cada más de 50 años, es improbable. Pero una vez cada año se inunda tal pueblo, entonces es altamente probable. Intensidad, en términos de daño o pérdidas. Entonces, puede ser baja, media, alta, muy alta y total. Entonces, daños en un 20% del territorio. Daños en un 40%, en un 60%, en un 80% o en un 100%. Es decir, todo se acabó. ¿Sí? Si ustedes ven, existen las escalas de 1 a 5. Entonces, ya ustedes ven que lo más bajo es 1, en cuanto a pérdidas o daños, y lo más improbable es 1. Entonces, lo de 1 es lo más bajo. ¿Sí? La magnitud. La magnitud es el espacio o cobertura. Entonces, existe una pérdida puntual. Se presenta en un sitio específico sin posibilidad de extenderse. Entonces, parcial supera la cobertura puntual. Por ejemplo, un vertimiento de un gasoducto, un oleoducto, entonces supera lo puntual. ¿Sí? Pero, por ejemplo, un derrame en una estación de gasolina, pues, será puntual. Pero el derrame en un oleoducto puede ser parcial o local. Dependiendo, digamos, de la magnitud, que ya la vimos acá, dependiendo de la magnitud del daño. Entonces, daños graves podrían ser de cobertura regional o crítica. Entonces, como ven, todos los valores son de 1 a 5. Entonces, una vez se le da un valor a la frecuencia, a la intensidad y a la magnitud, estos se suman. Entonces, es poco probable o improbable. 1. Este, como ya les dije, causa pocos daños. Entonces, es de baja intensidad. Entonces, da 1 más 1, 2. Y este es puntual. Entonces, es 1 más 1 más 1, da 3. Entonces, 3 se ubica aquí en una amenaza baja. Que esto es 1. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo. El ejemplo que está también en el módulo. Entonces, un hospital regional en el almacenaje. Entonces, hay un depósito de gases. Almacenamiento de cilindros. Entonces, en la frecuencia que ellos definieron, recuerden frecuencia, 2. Posible. Una vez cada 5 años y una vez entre 10 y 50 años. ¿Sí? O sea, se da una vez entre los 10 y los 50 años. Entonces, hay para 2. Intensidad. La intensidad es, ya me olvidé, 4. Entonces, la intensidad es muy alta. Quiere decir que el daño es de un 80%. Es decir, que la ubicación de los cilindros cerca de los circuitos eléctricos y el exceso de calor, que la posibilidad de que pueda explotar eso, tiene una magnitud muy alta. ¿Sí? Pues, o alta. Perdón, una intensidad. Y la magnitud, es decir, que tanto espacio o cobertura, es 2. Es decir, parcial. Solamente dañará las estructuras cercanas. ¿Sí? Entonces, 2 más 4 más 2 es 8. Entonces, 8 es una probabilidad, perdón, una amenaza alta. Es decir, es probablemente alto que los cilindros medicinales estallen en el almacén. ¿Sí? Ahora, la vulnerabilidad. Ya vimos la amenaza. Entonces, la vulnerabilidad se mide también en varios factores. Primero, gravedad sobre el espacio natural. Después, la gravedad sobre el aspecto humano. Y después, la gravedad sobre el aspecto sociocultural. La gravedad sobre el aspecto natural se da como cantidad, que puede ser muy poca, alta, poca o mucha. Muy alta, alta, poca o mucha. O muy poca, perdón. Peligrosidad, extensión y calidad del medio. Entonces, este va de 1 a 4. Entonces, cantidad muy alta. La vulnerabilidad del aspecto natural. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy alta la vulnerabilidad cuando es muy peligroso, cuando es muy extenso o cuando la calidad del medio es muy elevada. Es decir, por ejemplo, un santuario de flora y fauna, un parque nacional natural. ¿Sí? Entonces, ahí la vulnerabilidad es muy alta. Es muy poca cuando no es peligroso para el ambiente. Es puntual, o sea, no se riega, pues no es extenso. Y es bajo en la calidad del medio. Es decir, puede ser, por ejemplo, una ciudad. No tiene un medio muy bueno. Entonces, no es muy vulnerable al aspecto natural. Gravedad sobre el aspecto humano. Entonces, puede ser poblaciones muy elevadas. Es decir, mucha gente. Entonces, puede ser muerte o efectos irreversibles en peligrosidad. Quiere decir que hay muchos, va a haber muertos. Punto. La peligrosidad de muertos. O efectos, pues, muy graves. Por ejemplo, deformidades o mutilaciones. Bueno. Extensión. Muy extenso. Es decir, va a cubrir mucha parte de la población en la zona. Y la población afectada a más de 100 personas. Y así sucesivamente hasta población baja. Daño muy leves, puntual y menor a 5 personas. Y la vulnerabilidad del aspecto sociocultural es, va en peligrosidad de extensión y patrimonio y capital financiero. Es decir, muy alto cuando la peligrosidad es muy alta. Es decir, que económicamente puede haber muchas pérdidas. La extensión quiere decir que es muy extenso. Es decir, que puede durar, pues, puede ser, por ejemplo, en el tiempo. La gravedad de que se recupere la sociedad es muy alta. O políticamente. ¿Sí? Y el patrimonio capital y financiero quiere decir que es mucha la pérdida económica. ¿Sí? O puede ser muy poca. ¿Sí? Entonces, una vez se evalúan la peligrosidad y la extensión y la calidad del medio. Es decir, cada una de las tres subfactores dentro del factor de vulnerabilidad. Entonces, se tiene en cada uno de los aspectos natural, humano y sociocultural. Entonces, se suman y se comparan en la siguiente tabla. Pero recuerden que estos tres factores, estos tres peligrosidad, extensión o calidad del medio, digamos que es cualquiera de las tres. Lo importante es que si ustedes ven que, por ejemplo, hay, no sé, es un páramo y van a morir menos de cinco personas, entonces es cuatro y uno. Y, por ejemplo, la pérdida económica es muy baja, entonces es muy poca, uno. Entonces, cuatro y uno, cinco y uno, seis. Entonces, sería por acá en vulnerabilidad media. Entonces, también pues se suman. Se me faltó decir esa parte. Entonces, en cuanto al ejemplo de la disposición de gases medicinales, entonces la peligrosidad es tres, la extensión cuatro y la calidad del medio cuatro. Entonces, se suman y da once. ¿Sí? Entonces, definidos estos valores, se realiza una cuantificación a través de la siguiente tabla. Lo mismo. Este once es alta. Entonces, ese once se traduce en tres. Lo mismo que ahorita este ocho se traduce en tres también. Entonces, ya vamos a hacer la evaluación del riesgo. O sea, por ahora tenemos ya calculados o ya identificados los dos factores, el de amenaza y el de vulnerabilidad. Ahora vamos a hacer la multiplicación del riesgo. Pero entonces, para eso, esa es la evaluación real del riesgo. Para eso, la multiplicación de los dos factores, que son amenaza y vulnerabilidad. La matriz de colores permite identificar fácil y rápidamente los riesgos. Entonces, puede ser, como es una matriz de cuatro por cuatro, ¿por qué cuatro por cuatro? Porque aquí está la vulnerabilidad, uno, dos, tres, cuatro, cuatro niveles. Y aquí está la amenaza. Entonces, la amenaza es un dos, tres, cuatro y la vulnerabilidad es un dos, tres, cuatro. Entonces, ese es el ejemplo. Entonces, cuatro por cuatro da dieciséis. Entonces, es una matriz de cuatro por cuatro. Donde uno es el riesgo mínimo. Es decir, uno de amenaza y uno de vulnerabilidad, uno por uno da uno. O la mayor es cuatro de amenaza. Cuatro de vulnerabilidad quiere decir cuatro por cuatro, dieciséis. Es el riesgo máximo. Entonces, de uno a cuatro el riesgo es bajo. De cinco a ocho el riesgo es medio. De nueve a dos el riesgo es alto. Y de trece a dieciséis el riesgo es muy alto. Entonces, logramos tener una matriz así, de cuatro filas y cuatro columnas, donde la amenaza está en la... Bueno, es indiferente. Amenaza y vulnerabilidad en la fila o en la columna no importa. En el ejemplo, entonces, ya vimos que amenaza la trece y vulnerabilidad a trece. Entonces, tres por tres, nueve. Entonces, nueve está aquí. Por eso la R que está aquí. R es el riesgo. ¿Y qué quiere decir nueve? En la... En la tablita. Riesgo alto. Naranja. Acá. ¿Sí? Pero un aranjo oscuro. Entonces, quiere decir que la probabilidad de que las pimpinas o... Déjame olvidar qué era. Los cilindros de gas cerca a los circuitos eléctricos y exceso de calor se exploten, tiene un riesgo que es alto. ¿Listo? A nivel de cartografía, esa es otra técnica para evaluar entonces el riesgo. Entonces, una vez tengamos estos códigos de colores bien establecidos y encontremos los riesgos de cada una de, digamos, de una zona. ¿Sí? La zona que, por ejemplo, ya le hicimos la línea base en un proyecto de impacto ambiental. Entonces, podemos hacerle la evaluación de riesgos a toda la región, a todo el proyecto ambiental que estemos evaluando. Dentro de, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental. Y entonces, vamos a tener cosas como esta. Donde hay colores. Verde no hay mucha probabilidad. O sea, no hay mucho riesgo. Amarillo más o menos. Naranja más. Y así se va aumentando el riesgo. El riesgo de erosión, por ejemplo. Este es el mapa de riesgo de erosión. Bien, ¿cómo está Colombia? Colombia tiene un riesgo alto de erosión a medio. Este es el mapa de susceptibilidad a inundaciones. Entonces, igual, ¿cuáles son las zonas más susceptibles? Las zonas en azulito. Entonces, las zonas que están más susceptibles a inundación son las del pie de monte de la cordillera oriental. ¿Sí? Esas son las zonas más susceptibles a inundación. Y las zonas de la costa, donde siempre se inunda. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Para la gestión del riesgo es necesaria la identificación y valoración de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos. Esta información se puede presentar a través de matrices que identifican el riesgo en muy alto, alto, medio y bajo. De igual manera, se pueden presentar los riesgos a través de cartografía que indica el riesgo en zonas determinadas. Entonces, listo. Esta es la bibliografía de referencia de estos temas. Espero les haya quedado claro.